Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con el permiso de mi presidente, de mis compañeros senadores y diputados. Me da mucho gusto estar ante los medios para compartir con ustedes la agenda legislativa de las y los senadores del PAN. Los retos y desafíos para el 2020 son muchos, todos importantes y todos urgentes. Les agradezco su asistencia y les ruego su atención. Tenemos una visión clara del país. Queremos que México cambie, pero para beneficio de todas las familias. Para lograrlo, hemos definido una serie de propuestas que definan la alternativa de prosperidad para todos que el PAN ofrece a las y a los mexicanos. Nos vamos a enfocar en tres grandes temas. Primero, salud y apoyo a los más necesitados. Segundo, protección para las familias. Tercero, defensa de la economía familiar. Salud y apoyo a los más necesitados. Respaldamos la propuesta del PAN para construir un sistema gratuito de manera progresiva con calidad que implica que haya medicinas suficientes todo el tiempo. De nada sirve que no cobren si no hay médicos, ni estudios, ni cirugías, ni medicinas. Por eso vamos a impulsar, reformar la Ley General de Salud para garantizar un presupuesto mínimo en términos del porcentaje del PIB, así como incorporar el cáncer infantil como un problema de salud pública que requiere de una atención especializada y prioritaria. Garantizar la seguridad social a menores de edad con independencia de su afiliación o no de algún sistema del sector salud. Propondremos una ley de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Además, insistiremos en la igualdad que se genera por el conocimiento a través de la educación de excelencia para todas y todos en apoyos novedosos a grupos vulnerables. Segundo, protección para las familias. En los hogares reina el miedo o el luto. Tenemos la política al revés. Vamos a enderezarla. Los abrazos son para las víctimas. El perdón lo debe pedir el Estado a los deudos. Por ello, proponemos impulsar un rediseño de la estrategia de seguridad pública que fortalezca la tranquilidad de los ciudadanos con metas y objetivos cuantificables de reducción de la incidencia de delitos violentos en todo el país. Gestionar la aprobación de una iniciativa que establezca que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes jamás prescriban, así como también los delitos de corrupción. Incluir el reclutamiento forzado de menores al crimen organizado como un delito de corrupción de menores. Vamos a acompañar el proyecto de los diputados panistas de una ley contra el feminicidio. Brindar protección laboral a mujeres embarazadas, sancionando el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un trabajo, así como un despido por la misma razón. Garantizar una red de refugios para mujeres víctimas de la violencia. Pero hay que defender al mismo tiempo también la libertad de la gente. Seremos una férrea oposición al ataque autoritario que ofende, lastima y captura instituciones. Pensamos que México necesita igualdad y libertad. Para ello vamos a buscar establecer en la normativa del Estenado de la República el Parlamento abierto con carácter obligatorio. Vamos a buscar establecer la segunda vuelta electoral. Por último, vamos a defender la economía. Seamos claros, la clase media está en peligro de extinción. Se está destruyendo el empleo. Vamos a retomar el crecimiento para ofrecer más empleos bien pagados. No basta con generar un millón de becarios. Nuestro país necesita generar un millón de empresarios y emprendedores para crecer y llevar el desarrollo. México merece una economía potente que dé prosperidad a todas y a todos. Proponemos eliminar el impuesto sobre la renta a las personas que menos ganan. Contar con un seguro de desempleo garantizando un salario por falta de trabajo. Incrementar el salario mínimo siempre por encima de la línea de bienestar calculada por el Coneval. Y fortalecer el financiamiento para la transición energética en la industria ante la problemática medioambiental. En el PAN, en el CAM queremos darle un nuevo rumbo a México y una nueva vida a su gente. Desde el Grupo Legislativo de Acción Nacional vamos a dar la batalla por México y por las familias. Que sepan que no están solos. Y no tengo duda. Nos fortalecemos día con día. Día con día somos más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!